Toy Story es una de las películas más conocidas de Pixar, fue la primera en que se utilizó este tipo de animación digital y la historia es sin duda fuera de lo común. Este grupo de juguetes que cobran vida representaron una diversión para todo público, con un estilo nuevo e ingenioso. Las películas con este grado de popularidad tienden a generar leyendas, algunas ciertas y otras no, sobre la historia y la creación. Por este motivo les he preparado 7 curiosidades sobre la película. Vamos con el video. 1. Echando un vistazo a los carteles de los coches de la cama dandy, vemos a Finn McMissile, uno de los coches que su debut fue en Cars 2. Se trata de un Aston Martin al estilo James Bond. 2. Toda la historia de Toy Story comienza en una mudanza y el desorden generado por ella. Durante la película nunca se muestra al padre y en las fotografías familiares aparecen Andy, su hermana Molly y la madre. La mudanza es hacia una casa más pequeña, lo que generalmente pasa luego de un divorcio cuando ya no es necesario tanto espacio. Otra de las teorías dice que el padre podría estar muerto, pero esto no explica por qué la madre quitó sus fotografías. Aunque si sería una buena explicación al porqué de su ausencia en momentos decisivos como el cumpleaños de su hijo y el primer día de escuela. 3. Tiene sentido si pensamos que tanto The Walking Dead como Toy Story tienen por un protagonista a un sheriff que guía a un grupo de personas con problemas en un mundo lleno de peligros. Muchas han sido las comparaciones establecidas entre uno y otro, pero las principales están a la vista. 4. Otra compañía que no permitió la aparición de sus juguetes fue Hasbro, que negó por completo la aparición de Joe Joe en la cinta, cuando se dieron cuenta que iba a ser maltratado por Sid, el vecino traveso de Andy. Así que los creadores de Toy Story decidieron usar a los muñequitos militares que hoy todos conocemos. 5. Detrás de la cama de Andy hay un mapamundi marcado con chinchetas. Pues bien, estos marcadores corresponden a los lugares de origen del equipo de producción de la película. 6. Luego de que Pixar se hiciera conocido surgió la teoría de Pixar, que dice que todas las historias desarrolladas ocurren en el mismo universo, por lo tanto los personajes se cruzan. Esto no es algo nuevo, Disney lo ha hecho desde siempre, pero en el caso de Pixar no es tan claro. Jessie, la chica vaquera, le canta en Toy Story 2 a Emily, su antigua dueña. La hipótesis es que esa niña es en realidad la mamá de Andy, aunque la cara de Emily nunca se ve realmente, el cabello es muy parecido, y el sombrero que Andy usa es igual al que aparece sobre la cama de Emily. 7. Barbie no aparece en la cinta número 1. Esto es porque Mattel no había autorizado que se utilizara la imagen, porque creía que la cinta iba a ser un rotundo fracaso. Cuando vieron que no fue así, dejaron que Barbie apareciera en las siguientes películas. Debido a esto, en la primera cinta el papel de Little Bob Peep iba a ser para Barbie. Estas fueron las curiosidades sobre Toy Story, esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa ver tu que piensas, comenta que te ha parecido el video, y si sabes algún dato interesante sobre Toy Story, no olvides comentarlo. Y bueno banda, hasta aquí el video de hoy, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Los invito a que me sigan en mis redes sociales para que platiquemos un poco. Espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima, bye. ¡Gracias!